el filtro que has visto en tiktok o instagram que se llama llorando donde ves esta cara que bueno alguien está allí le tomaron el filtro y pareciera que estuviera llorando entonces básicamente el asunto es encontrarlo porque el funcionamiento seguramente ya lo conoces lo viste en tiktok o en instagram o en otra plataforma el asunto es que no pertenece ni a tiktok ni a otra plataforma no descarto que en el futuro va a estar en estas plataformas pero en este momento aún no lo está de hecho pertenece a snapchat si no tienes una cuenta de snapchat pues créate una es fácil vamos a abrir snapchat y vas a dar clic en esta carita que estoy señalando allí vas a dar clic en el área inferior derecha donde dice explorar aquí donde te estoy señalando y vas a escribir aquí en el área de búsqueda crying no es muy visible en mi pantalla porque tengo una modificación en los colores de mi dispositivo pero te lo dejo aquí en grande esto es lo que vas a escribir y vas a encontrar varios filtros tenemos que utilizar el primero o este donde está este personaje que está aquí con este que te estoy mostrando vamos a dar aquí y allí automáticamente lo encontrarás simplemente dar clic aquí grabarás luego de grabar a ver vamos a grabar aquí rápido una vez hecho vas a dar en guardar donde ves aquí y lo tendrás en tu galería una vez hecho esto simplemente irás a tu plataforma preferida y lo subirás como tú ya sabes mi gente como siempre les digo manito arriba comenten compartan y suscriban